Tengo el honor en esta tarde de juramentarlos. La Constitución de la República nos demanda que respetemos la ley. Nadie es superior a la ley, ni el propio presidente puede tomar decisiones que estén fuera. Y nosotros, de igual manera, tenemos que cumplir a cabalidad. Así que, señores, en este momento, alcalde auxiliar, mayores y ministriles electos para fungir como autoridad local para este año 2013, les invito a que levanten la mano a la altura del hombro, la mano derecha, por supuesto. Y les vamos, o les voy a hacer dos preguntas, y ustedes responden si juramos. ¿Juran ustedes, por nuestro honor como ciudadanos, desempeñar con dignidad, lealtad y patriotismo, el cargo para el que han sido electos? ¿Juran ustedes, respetar y cumplir las leyes del país, defender la autonomía municipal y ser fieles al código municipal? De ser así, Dios, la patria, la historia y su comunidad los agradecerá. De lo contrario, las leyes del país los demandará. Así que, oficialmente, legalmente, son nuestra autoridad para este año 2013. Así que, los aplausos fuertes para ellos y pueden bajar su mano. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y esperamos que tengan éxitos y que también la comunidad los respalde. Yo les quiero hacer una pregunta, no una juramentación a ustedes, queridos vecinos. Van a apoyar a la autoridad local, ¿verdad? Que me levanten la mano todos los que los van a apoyar. No bajen la mano, no bajen la mano todavía. Yo también voy a apoyarlos a ellos, como sitienses, como vecinos también los voy a apoyar. Miren a la par ustedes, algunos no muy quieren apoyar. Miren, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A veces se dice, bueno, hay trabajo en la comunidad. Se citan, dice, diez y vienen dos. Es triste, ¿verdad? Para los que han tenido esa experiencia, gracias, señores. Pueden bajar la mano.